Para celebrar este grande concerto, magnífica la montaña picó, magnífica música que nos hicieron. Pero ahora llegan las sueños. Es un maravilloso, arreglado en la tierra, parado en la tierra y cantando como a tierra. Y están dando a bordo a toda la vicia, a toda España. Y ahora desde aquí, desde castellos, canseleros para todo el mundo. Por eso nos gusta tanta música en vivo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!